Yo quiero hacer un análisis político, aunque es un tema que obviamente no tiene nada que ver con lo político y sí tiene que ver con una situación de principios, una cuestión que tiene que ver con los valores de cada uno. Y la gran pregunta en este caso es, más allá de lo que piense cada uno, por qué el presidente de la nación adoptó esta decisión de instalar el tema en esta circunstancia, en este momento político. Yo creo que es una jugada muy interesante para analizarla justamente desde el plano político, porque tiene que ver con, en principio, su vínculo con el Papa Francisco, yo diría. Un tema muy sensible para la Iglesia Católica, y parto este comentario diciendo que, bueno, yo soy católico y que votaría en contra, yo votaría en contra. Como seguramente lo haría el propio Macri, que lanzó la propuesta, pero ya dijo cuál era su posición respecto al tema. Pero lo abre en un momento donde muy posiblemente el Papa Francisco goce de la menor popularidad entre los argentinos desde que asumió su papado hace cinco años. Yo diría que esto está percibido, está bastante conocido, su ausencia de la Argentina desde que asumió como Papa, el haber pasado por sobre el territorio argentino y no haber decidido estar, ese mensaje en inglés, bueno, una serie de circunstancias y todas sus opiniones políticas puestas de manifiesto o por él mismo o por mensajes dirigidos a otros dirigentes que estaba muy identificado con el anterior gobierno, le ha hecho bajar mucho ese nivel de popularidad. Así que, desde ese punto de vista, un momento muy propicio desde el análisis político para lanzar esta idea. Y además, porque en el medio de una grieta muy marcada desde hace muchos años en la Argentina, yo diría que, no sé si decir se abre una nueva grieta, pero estamos en presencia de un tema que absolutamente hace transversal la situación. Porque muchos que estaban de este lado de la grieta van a estar a favor y otros en contra de esta posición sobre el tema del aborto. Y lo mismo, el que estaba del otro lado de la grieta, vamos a encontrar opiniones a favor y en contra. Tanto es así, ejemplo máximo, la expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, que siempre se manifestó en contra y que nunca quiso abrir la posibilidad de su discusión en el Congreso, y su hijo, Máximo Kirchner, que anduvo con el pañuelo verde acompañando la marcha a favor de la despenalización del aborto. Madre e hijo en posiciones absolutamente diferentes. Por eso digo, desde el punto de vista del análisis político, interesante la idea. En un momento donde vemos el fútbol y el clima en los estadios, según Macri, título hoy del diario La Nación, donde el presidente viene siendo cuestionado por multitudes en algunas canchas del fútbol argentino, en un ambiente como el fútbol que suele ser muy pasional y que puede provocarle muchos problemas a un dirigente político, cuestionado por este supuesto favoritismo hacia el club de sus amores. Y enseguida surge esta otra idea, la de tratar la despenalización del aborto en el Congreso, que cambia el eje de la discusión, ¿no? Que mueve un poco el centro de la escena hacia otra cuestión, por supuesto, mucho más trascendente que el favoritismo por algún club de fútbol. Así que por eso digo, mover el centro de la escena, cambiar el eje de la discusión en un momento donde el líder máximo de la iglesia no está gozando de los favores del reconocimiento popular en la Argentina mayoritariamente y cambiando la vieja y famosa grieta por una nueva grieta donde la cosa pasa no por la horizontalidad o la verticalidad, sino por la transversalidad. Por eso dije, movida interesante del análisis político. Veremos lo que pasa después, obviamente, en la discusión de los legisladores en el Congreso.